Si estás cansado de la vida, si estás cansado del dolor, deja tus pesares y tus penas, llévalas a Cristo sin temor. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, tu temor, voluntad y tu ser. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo y tu vida en gozo Él cambiará. Él no te promete la riqueza. No te ha prometido el cielo azul, solo te promete darte de su paz. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, tu temor, voluntad y tu ser. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo y tu vida en gozo Él cambiará. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, tu temor, voluntad y tu ser. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo y tu vida en gozo Él cambiará. Y tu vida en gozo Él cambiará. Amén.